...que definan este juego, que definan este juego, los dos que definan este juego. No, Pacundo dice este sí, el otro no, o... En vez de que cada uno dice un juego sí, un juego no, definan este juego. A ver, ¿aceptas? No, yo digo jugarlo en un circuito, un circuito a Rafael, que lo haga. No, este, este, este. Pacundo, escúchame, Pacundo, ya estás como Rosángela con Yajaira que dice que juego juega, que juego no. Patricio, estoy hablando con Rafael, no puedo retirar para allá. No estoy hablando con vos, estoy hablando con vos, Rafael. Patricio tiene derecho a hablar, ¿qué pasa? Un segundo, Pia, un segundo. No estoy hablando con vos tampoco, estoy hablando con vos. No, 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 no. Pia puede interrumpirte cuando quieras. Se va relajando conmigo, va a tener... Pia puede interrumpirte cuando quieras. No, 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 es que... ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que logran dándole la banda? Ya, ya está, ya. ¡Besá! Pide disculpas a mi amigo. Pide disculpas a mi amigo. Es un chiste, Pia. No, 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 pide disculpas. Ya, perdón, perdón. Un capitán y... No, no, este no, otro, otro. No, este, el bro duro. El golero, el campelero. ¿Qué pasa? Ganamos. Me estás jodiendo. Eh, eh, no puedes decir esa palabra. No puedes decir esa palabra en señal abierta. ¿Qué te pasa? Me está molestando, en serio, no puede ser. ¿Cómo la bandera va a estar a pena romper la caja, Viro? No puede ser, nunca está, nunca pasa eso. Bueno. Bueno, me estás ensuciando. Vete, vete, vete. Lo que tú quieras, pero nadie sabía que ustedes dos iban a definir esto.